¡Gracias por continuar con nosotros! Esto es Vitrina Trendy, este espacio en el que compartimos con ustedes todo lo que es tendencia en nuestra ciudad. Y cómo no, el maquillaje hace parte de esas historias que son tendencia, el maquillaje, los deseos de aprender, de conocer trucos. Y qué mejor que conocer esos trucos de una experta con siete años de experiencia como Luisa Pineda. Bienvenida a Vitrina Trendy. Muchas gracias a las dos. Qué emoción poder compartir acá todos mis conocimientos con ustedes, por supuesto también con todos ustedes en sus casas. Y pues que aprendan mucho el día de hoy, que esto está hermoso. Es este mismo look que les voy a enseñar, el que tengo hoy aplicado. Y es que en esta cuarentena, Beatri, y con el tapabocas que nos obligó a usarlo, las mujeres nos dimos cuenta que debíamos sonreír con los ojos. Que era como la parte más importante con la que podíamos mostrarnos hacia las personas. Y qué bonita oportunidad que tenemos para que Luisa nos cuente cómo destacar la expresión de los ojos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que los ojos deben hablar por sí solos, sobre todo con todo este tema. Es por eso que es importante tener una mirada que sea profunda, que se logre tener una mirada que hable, pero sin llevarnos un poco más allá. Por eso es que los colores que voy a estar utilizando el día de hoy son estos tonos vino tinto, que me parece que le queda bien a una piel joven, a una piel madura. Y que últimamente han estado en tendencia en este 2020 y por supuesto siguen en tendencia para este 2021. Comencemos entonces para que aprendamos hoy mucho. Nosotros somos las primeras que vamos a aprender aquí sentadas juiciosas, Luisa. Van a estar en primer plano. Exacto. Listo, yo ya tengo acá mi modelo, ya le preparé la piel. En este momento estamos con una tendencia de una piel muy luminosa. Generalmente lo hacen con productos que sean muy cremosos. En mi caso, si es para una ocasión donde necesitemos un maquillaje social, mira para arriba, le recomiendo iluminarla, pero con polvos. Es decir, un iluminador compacto. Si utilizamos puros productos cremosos para la piel, para crear ese efecto glossy, seguramente al cabo de unas 3, 4 horas, estos productos se van a comenzar a derretir. Acá lo que estoy haciendo es una técnica que se llama baking. Estoy cogiendo un polvo traslúcido. Lo aplico en la zona de la ojera como protección por si alguno de los productos que voy a utilizar sobre el párpado se caen sobre la piel. Entonces, en este caso... No te daña el trabajo previo. No me daña el trabajo. Y lo hiciste con golpecitos. No se aplica así como expandido, sino golpecitos. Exacto. Yo lo hago en toquecitos porque siento que así se va a penetrar mucho mejor en la piel. Perfecto. Y esto se hace luego de poner el... Todos los productos lavadas, el corrector. Exacto. E incluso ustedes pueden aplicar polvo compacto y luego sobre el polvo compacto realizar esta pequeña tapa que, como les contaba, se llama baking. Ahí peinaste las cejas. Las peiné. Paso a paso. Aquí preguntamos todo. Sí, utilizando. Qué pena. Esta es una pestañina transparente. También lo pueden hacer en casa con un jabón, que sea un jabón bien encerado. Que lo que vamos a lograr es poder peinar muy bien las cejas y pararlas. Esto es otra técnica de este 2020 que se llama una ceja orgánica. Cierto, ya la ceja no va peinadita perfecta, sino que va como un poquito desprolija. Exacto. En años anteriores se utilizaba más una técnica de cejas bien perfiladitas. Ya en este caso queremos que se vea bonita, pero aún así que tenga como esa frescura. Listo. Que es lo mismo que pasaba con el tema de la piel, que estamos buscando frescura. Te voy a mostrarle a la pantalla, a la cámara, el tipo de paleta de color que tienes en la mano. Esta es la paleta que vamos a utilizar. Tiene una mezcla de texturas. Tenemos sombras mate, tenemos sombras satinadas y unos glitters prensados. Como les mencionaba, el color vino tinto está muy en tendencia y ahora para el 2021 seguirá también. Es una tonalidad que nos sirve para cualquier tipo de piel, sea madura o joven. Vamos a comenzar preparando la piel. Vamos a utilizar un concealer o un corrector. Esta paleta ya lo trae acá. Para poder preparar el párpado. Muy bien. Es súper importante prepararlo porque al tener esta textura que es como pegajosita, la sombra se va a adherir muchísimo mejor. Ya sabe pues, Juli, comenzamos con protegiendo la ojera por si cae producto, luego las cejas y ahora aplicamos como esta especie de base o concealer en el párpado para que se adhiera la sombra. Yo le acuerdo los pasos y usted me los acuerda a mí. No, supe. Incluso hay muchas personas que prefieren utilizar, hay productos especiales para preparar el párpado, se llaman primers, pero en realidad yo le recomiendo mucho más utilizar un corrector porque la textura es mucho más pegajosa. Entonces, en este caso, el polvo al tocar esta superficie, su reacción va a ser absorber, como para absorber esa humedad y va a quedar completamente fijada. Volte a ver para acá. Luisa, esos colores brillantes, uno a veces no se arriesga a usarlos durante el día. Te lo digo porque yo soy amante de las sombras y a veces me pongo en el día este brillante y digo, ay no, estoy como de fiesta. No, es dependiendo. Si utilizas de pronto un glitter que ya sea muy oscuro, un café, de pronto un rojo, ahí sí de pronto se podría salir un poquito más como de nota porque se utilizan frecuentemente para la noche. Ok, pero si utilizas un glitter suavecito como, ahí me alcanza nada, a ver, esperen, muestren si quieren acá, el del centro. Más suavecito. Este es mucho más suavecito. Como un doradito. Y mira que si yo hago acá el swatch, te aporta luminosidad, te queda el brillito y es una tonalidad que es muy similar al tono de nuestra piel. Perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar con una brocha, una brocha difuminadora. Puede ser grandecita, la idea es comenzar a generar un tono de transición. Tiene un reto, Luisa, usted y es que vamos a hacer este maquillaje en seis minutos que tenemos. Listo, un súper reto. Eso. Van a sostener acá, porfa. Como de tono de transición voy a utilizar una tonalidad vino tinto. No, van a ver que es súper fácil de hacer y es muy rápido. Sí, que lo vemos en vivo y en directo, entonces es una manera más de mostrarle a la gente que es fácil y no es complejo. Y más con esos aros de luz divinos que tú trajiste, que es perfecto, que se necesita mucho. Total, estos aros son de una gran ayuda para nosotros los maquilladores, ya que necesitamos ver cada uno de los detalles que tiene. Estos aros que ven acá son aros profesionales que tienen cambio de temperatura. Ustedes lo pueden colocar fría, intermedia, cálida. Se les puede aumentar la intensidad, disminuir la intensidad, tiene el soporte para el celular, el espejo. Genial. Y los pueden conseguir conmigo. Perdón, ahí aparece tu cuenta de Instagram y ahí entonces quedan todos los datos. Estás aplicando solo en el párpado móvil, ¿cierto? Veo que no estás aplicando abajo. En el párpado fijo. El fijo, exacto. Exacto, sí. Acá estoy en el párpado medio y en el párpado fijo como para comenzar a darle más profundidad. Voy a cambiar de brocha, voy a utilizar una un poco más pequeña. Y voy a seguir con un tono más oscurito. Sigue siendo vino tinto, pero es más oscuro. Y este lo vamos a aplicar únicamente en el párpado medio. Y vamos a simular como si fuéramos a hacer una media luna. Desde el lagrimal hasta la zona externa del ojo. Como en todo el medio. Exacto. ¿Y eso da profundidad o qué efecto produce, Luisa? Sí, cada vez que utilicemos tonalidades oscuras, esto nos va a proporcionar oscuridad, que es lo mismo que pasa con los contornos. Y cuando aplicamos tonalidades más claras, como el glitter o el pigmento que les mostré anteriormente, lo que vamos a hacer es que vamos a resaltar el punto. Son puntos de luz que le aportamos ya sea al ojo o a la piel. Perfecto. Listo. En este momento llevamos solamente dos sombras. Muy bien. Vamos a seguir con la tercera. Sí. Vamos a iluminar. Para allá. Y vamos a volver a utilizar un poco de corrector, por si se nos perdió un poco. Y este lo vamos a aplicar en toda la almendrita del ojo. O todo el párpado móvil, perdón. Móvil. Va cambiando impresionante la modelo con una intensidad. No ha abierto los ojos, pero uno ya puede advertir la intensidad del maquillaje, ¿no, Julie? Claro que sí, ya podemos ver. Y ya de acá sigue el delineador, ¿o no es tan importante llevar ya el delineador con este tipo de sombras? Pues mira, el delineador es muy engañoso, es dependiendo del tipo de ojo. Si tu ojo es encapotadito, es decir, que el párpado fijo reposa sobre el móvil, este sobre este, yo les aconsejo mejor no arriesgarse y no hacerse un delineado. Pero, por ejemplo, en el ojo de ella podemos hacer el delineado, se los quiero enseñar a hacer con sombra en vinotintos. Y esto va a ser mucho más fácil, para ella le va a dar como un efecto rasgado de ojo. Y el ojo se le va a ver mucho más abierto, o sea, es dependiendo como, sí, como el ojo, como les decía. Abre ahí. Y ahí comienza a tener un poco más de profundidad, de puntos de luz. Si quieres lo hacemos ya por razones de tiempo y porque creo que vas a poner pestañas o no, Luisa. Sí, claro. Si quieres podemos terminar con un ojo, el delineado y la pestaña para que se vea la diferencia del efecto de ambos detalles en la expresión de la mirada. ¿Qué opinas? Listo. Humedecemos la brocha. Humedecemos la brocha, estoy utilizando un fijador, lo pueden hacer con agua. Vamos a utilizar una sombra morada. Es muy importante que esté húmeda porque de esta manera la sombra va a quedar compactica. Cierra. Esto es para hacer el delineado. Delineado con sombra. Sí, a mí me parece mucho más fácil utilizar la sombra como delineador. Obviamente hay productos en el mercado que son delineadores líquidos, pero cuando uno está comenzando es preferible comenzar con estos. ¿Hasta dónde llevamos esa raya? Abre. Lo que vamos a hacer es que van a simular la línea de agua, mira para el frente. La línea de agua sube, baja y ella vuelve y sube. Entonces vamos a, mira para el frente, vamos a seguir esta línea de agua hacia donde debería ir, hacia donde debería continuar. ¿Sí me hago entender? Sí, hermoso, sí. Cierra. Y ahí ya yo tengo la marca. Entonces acá la voy a juntar a lo que ella llevaba. Y le da uno como una imagen de ojo rasgado. Exacto. Ojo rasgado y más intensa la mirada también, ¿no? Abre. Y ahora este año también que estuvo tan en tendencia el Foxy Eyes. Sí, más rasgado. Claro, este delineado estuvo súper de moda. Sí. Entonces ella ahí tiene como un tipsito en sombra para que aprendan a hacerlo de esta manera. Va a terminar de enmarcar la mirada y ahí sí colocamos pestañas. Tenemos un minuto, entonces nos toca enmarcar yo creo, Luisa, ahí listo o la ponemos pero flash para demostrar ahí tu talento. A mí lo que me gusta de este maquillaje que estamos haciendo hoy es que vamos a poder ver la diferencia entre un ojo y el otro. Cómo se logra modificar ya, uno decide qué quiere sin más intensidad, cómo quiere jugar con la mirada y con el maquillaje y lo hiciste supremamente rápido. No, y mira que no se necesita tampoco de muchas tonalidades y simplemente aprender a jugar con lo que ustedes tengan también sean recursivos muchas veces. Yo utilizo hasta el mismo iluminador. Sí. Y rubor que tengo en la casa, no hay necesidad de llenarnos a poco de productos. Y les voy a mostrar mis pestañas, en este momento tengo tres referencias. Perfecto. Que es la referencia L1, este nos sirve muchísimo para una mirada más natural. Linda. La referencia L2 cuando buscamos algo mucho más dramático y la referencia L3 que es la mezcla entre las dos primeras. Es una pestaña que es larga pero sin necesidad de estar tan sobrecargada como la L2 que se utiliza más para maquillajes más dramáticos. Importantísimo, Luisa, ese detalle de las pestañas que nos enseña. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy, por enseñarnos estos detalles tan importantes a la hora del maquillaje y sobre todo ese talento tuyo y esa diversificación de tu negocio y de tu conocimiento. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, de todas formas voy a terminar bien el look, lo voy a subir en mis redes sociales. Y nosotras también. Exacto, ahí ya aparece para que puedan terminar de ver como el pasito a pasito de lo poquito que nos faltó. Igual mil, mil gracias, súper chévere, espero que ustedes en sus casos hayan podido aprender un poquito y si les queda alguna duda por favor me lo comparten. Chévere, 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 chévere.